¡Esa mano arriba! Ya fuimos al descenso, perdimos los finales La gente no lo entiende, somos incomparables Como la hinchada de tigres, no hay otra, nunca la van a igualar ¡Vamos! ¿Y cómo sanan los auris azules? ¡Sí! Copamos con Yericaica, todo el mundo lo sabe Que somos diferentes, tigres y tiene aguante Te alentamos de loca como visitante, vayas bien o vayas mal Ya fuimos al descenso, perdimos los finales La gente no lo entiende, somos incomparables Como la hinchada de tigres, no hay otra, nunca la van a igualar ¡Jamás! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!